Amigos, bienvenidos al episodio número 9 de esto que se llama Pokémon Rocket Edition Newslog Espero que estén teniendo un excelente día Oigan, antes que nada, muchísimas gracias por todos sus comentarios Muchas gracias por el apoyo que le han estado dando a la serie, de verdad Es que cada episodio, ciertamente me da más miedo Pero también me deja muy tranquilo saber que ustedes me están haciendo sus recomendaciones Sus sugerencias, advertencias, por supuesto Y me están diciendo, Paco, ten mucho cuidado con los niveles Toma todas las posiciones que puedas, que encuentres Mira, ve por este objeto acá, cuidado con esto acá Entonces, amigos, de verdad, muchísimas gracias Oigan, subió un poco de nivel a todos los Pokémon Están todos al 26 parejo Y Valsex intentó evolucionar al 24 Todavía no estoy seguro Si dejarlo que evolucione o no Me habían dicho en los capítulos de la semana anterior Que aprende lanzallamas Houndur antes que Houndoom O sea, Houndoom aprende lanzallamas al nivel 40 Y Houndoom lo aprende al 50 No sé qué tan dispuesto estoy A esperar todavía 14 niveles Para que lo aprenda No tengo otro Pokémon de tipo fuego Y en el PC No es que tenga tampoco mucho Para cambiarlo No sé si hay un PC por aquí Que puedo utilizar como para ver A mis Pokémon Por aquí más o menos No Bueno, iré a un centro Pokémon sin más Voy a ver si venden algo nuevo aquí A ver, quiero comprar poción, super poción No, nada de esto Es que no venden ni máximo repelente ni ultra bolas Pero está bien Ahora ¿Será acaso Que como ya soy un recluta Bueno, no soy un recluta ya Soy un Rocket de alto rango ¿Puedo comprar más Pokémon De los que me habían ofrecido? Ratatamanqui, Voltod y Copping No, definitivamente no Aquí había un Dratini Pero deberían permitirme Tomar la Pokébola Ya soy de alto rango Yo ya no me codeo con cualquier simplón Deberían de permitírmelo Pero bueno Entiendo que Que esas Pokébolas están ahí de adorno Así conozco a varios Que nada más tienen las Pokébolas de adorno Eh, ok Debemos de ir A la parte de acá arriba Al este De De Ciudad Celeste Ah, claro Es que ninguno de mis Pokémon tiene Tiene corte Esto va a ser un poco complicado El El tener un esclavo de MO Porque corte no es que Que sea muy bueno, ¿verdad? Ok, es tipo bicho Alonso puede Mister Ninja puede A ver, Alonso Tipo bicho hace 70 Le podría quitar mordisco Le podría quitar mordisco Ya que tengo ladrón Y el tipo bicho Es una cobertura interesante Para lo siniestro Y bueno Planta y psíquico Entonces está bien No, creo que Creo que no está No está mal esto ¿Cuántas Pokébolas tengo? Por cierto Ignoren los caramelos raros 7 ultra bolas Y 22 Pokéballs Eh No lo veo mal Ok, spawneó ese Ese árbol Y aquí Nueva ruta Ahí se puede capturar, ¿eh? Por cierto Hablando de capturar Antes de continuar con esto Me gustaría entrar A A donde tengo los motes Apuntados Porque Eh Hay mucha Afortunadamente Hay mucha fila Para Para los motes Amigos Ya saben Vamos a irle dando salida A todos los motes Ustedes sigan pidiendo Eh El mote que quieran Felicia Ah Bomba ácida También es tipo veneno Es verdad Pero bueno Si me hace absorber O mega drenado O giga drenado Te va Ah Esto no lo quería Te va a lastimar Por el Por la habilidad Del lodo líquido Otro odish Vamos con el balsex Bellsprout Y otro Bellsprout Ok Todo Todo tranquilo Todo en orden Golpe aéreo Es mejor que Ataca ala Golpe aéreo Ataque tremendamente Rápido Si O sea Esto no se puede fallar Tiene 75 Creo yo que si es mejor Ataque ala Si no estoy mal Tiene 60 De potencia 60 75 Y no falla Definitivamente Definitivamente Por cierto Golpe Que objeto tiene Restos Se lo puedo dejar No hay problema Gabriel Tiene Una valla Creo Se la voy a quitar Jimmy tiene la cuchara Torcida Voy a poner a Alonso De primeras Perfecto Bueno Hay un montañero Próximamente Gabriel Si tiene un macho O algo Gabriel puede Si Viento Férico Yonix Absorber Perfecto Y de una De una No No tiene problema Gabriel Este creo que tiene un Un Vulpix Un Vulpix Mira lo que sea Alonso puede No sé por qué Recuerdo como que tenía Un Vulpix O algo así A ver Domingero Campista Cris Growlithe Algo de fuego Tenía Inimidación A Meowth Sorpresa Perfecto Y excavar Ahí está A su casa Muy bien Y Charmander Es verdad Tenía un Charmander Vamos con Mr. Ninja Creo que a pesar De la parálisis Es más rápido Ah bueno Aquí no Furia Dragón Piso 20 ¿Están delfeado Furia Dragón Aquí? Tiene 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 ya Daño Eh Pijo Como tal O sea Ya no hace 40 siempre O sea Ya tiene Tiene otro Tipo de daño No sé Sería interesante Saberlo Tío Para estas alturas Realmente Podría decir Que todavía Todavía es Early Se podría decir Todavía es Early Pero Creo que ya No tan early Como para Para que Para que sea tan Roto Furia Dragón Bueno No sé Realmente No sé Si Que 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 potencia Tiene aquí En este juego Porque no No hizo 40 Hizo 20 De daño Viril aguantó Furia Da igual Aquí vamos a Capturar Pokémon No estoy muy seguro De que Pokémon Puede salir aquí Pero Primer Pokémon De ruta Ratata Y él Al equipo Rocket Y él Al equipo Rocket Nunca mejor dicho En el canon Persecución Y no se No se captura Persecución Vamos a hacerle Es que Puede ser que con ladrón Lo mate Puede ser que con ladrón Lo mate Vamos a ver Si se captura De un par más Estoy haciendo persecución Que lástima De verdad Porque seguro Va a haber Mucho mejores Pokémon En la hierba alta Que Que Ratata ¿Verdad? Si La verdad es que Si me da un poco De De pesar No le voy a poner El mote De ningún suscriptor Ni ningún miembro Del canal Porque es un ratata Si hubiera sido Shiny Si me la pienso Pero Pero aquí La verdad No Yo la verdad Es que Si prefiero que tengan Mejores Pokémon Los que piden mote Eter Perfecto De manual ¿Qué otra cosa Pudo haber salido? Para que me termine De dar coraje Avericans Ya lo tenemos Si solamente aparecen Spearow Pudo haber sido Mucho mejor Tener a Fearow Mucho mejor Pero Pero bueno Shit happens Y en la central De electricidad Vamos a poder Capturar más Ay Por cierto Ah no 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 Olvídenlo Iba a decir Que Que por qué No le he puesto Surf A Tentacul Pero ya recordé Que me regalaron Un Centered Con Surf No tengo La La MO Surf Vamos a Continuar Por acá Hay objetos De hecho Creo que una MT Montañero Geodude Iba al sex Abrí muy mal ¿Por qué saqué A Golbat? Claro Ví azul y morado Y dije Stentacul No Era Golbat Pero bueno De todas maneras One-shoteado Ese Geodude Oye pero De verdad De verdad Yo pensé Que sí Que había sacado A Mister Ninja Bueno Creo que ya me está Afectando algo Todo esto Anti-quemar Ok no era una MT Era anti-quemar No parece ser Que haya algo Por el suelo ¿Verdad? Se vería Si se Si se nota Un poquito Cuando hay Un objeto Tirado En el En el piso Ok Caterpies Ascuas Whiddle Va a evolucionar Otra vez Iba al sex O sea Va a intentar Evolucionar La verdad Es que Por lo pronto Por lo pronto Voy a aguantar Voy a aguantar Por lo pronto Eh Si veo Muy necesario Que evolucione Pues obviamente Lo voy a evolucionar Pero Pero por lo pronto No Sandrew A Gabriel Si lo quiero evolucionar Ya Creo que evoluciona El 28 27 28 Por ahí No sé Que va a sacar Sandrew Pero igualmente No va a aguantar A Himi ¿Qué más Podía haber salido? Spearow Icans Rattata No más No mucho más Bueno A ver Dentro de todo Era entre Rattata O Spearow No sé Si había Alguna posibilidad De que saliera Sandrew Por cierto Eh Perdón Dejé Dejé mi Whatsapp Abierto Ja 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 Así que Ninguno de ustedes Ninguno de ustedes Se sorprenda No es el suyo Es el mío Voy a justiciarte Ah claro Es que Ya Lance Lanzó Lance lanzó Eh Recompensa Por la cabeza De cada uno De los Rocket Entonces Si Si me derrotan Y me entregan A un dinero Para Para el que lo haga Claro Ahora si que mi cabeza Ya tiene precio Y Gabriel Evolucionando Yo como le puedo poner Acróbata a esta cosa Lo neces Ay no Es especial ¿Aer afilado? No sé Puedo aprender Megagotar Gigadrenado Algo mejor Que absorber Ok Jump No aprenden Nada Increíble Pero Vamos a ver Que tal está Sigue teniendo Allanamiento Muy buena Defensa especial 68 Ataque especial 57 Que claro Jimmy es mucho Más atacante Es especial Pero está Nerfeado Tiene la naturaleza Contraria Increíble ¿No? ¿Quién está Por evolucionar También? Alonso Creo que le faltan Dos o tres niveles Vamos a entrenarlo Un poquito más Ah mira Justamente Mirror Match Ladrón Ladrón Y no ha tomado Ningún objeto Recuerden Que ahora Tiene recogida Ruta 10 En la ruta 10 Podemos Tanto Nadar Como 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 hierba alta Yo creo que Hierba alta ¿No? Aunque saldrá Voltor Seguramente Pero nadando ¿Quién va a salir? Sheldr Goldin Y que tenemos Que Verdiente ¿Cómo salió? Tiene agallas Salió malo En defensa física Bueno en velocidad Poco energía Mordisco Persecución Hipercolmi Creo de un rata Tan normal Común y corriente Aquí están los demás Ah bueno Paras Oye este Paras Si tenía nombre Era Mau Este Paras era Mau Bueno Supongo que Llegando a A Pueblo Lavanda Le cambiara el mote Este es Mau No tiene mote Pero bueno Cuando lo volví a capturar A todos les puse mote Miren aquí está Ives Mankey lo Lo compramos Clayton Este es Mau Gus Danny Y Diente Por cierto Danny Tiene agallas Ahora Obviamente Ya es Ya es hembra Por lo que les había comentado Naturaleza neutra Y los mismos ataques Tampoco fue Fue gran cosa Pero antes de bajar Hay que capturar Aquí en la ruta 10 Vamos a poner Ahí va el sex De primeras Y a ver Que es lo que nos puede salir Un Farfetch'd Podría salir aquí Pecans Ok Vamos a ver Primer Pokémon De ruta Ruta 10 Es un Voltorb Si lo sabía Es que Tampoco hay mucho más Tampoco hay mucho más Pero nadando Difícilmente Iba a salir algo mejor Rodar Coño Y tampoco es que tengan Muchas cosas Para Para frenar Un rodar Y río No les puedo pegar No les puedo pegar Como Como A ver Uno Dos Yo le tengo que pegar Con algo ¿Verdad? Le pego con ácido Lo mato Con lo que le pegue Lo mato Voy a tirar Una Una ultra bola Pero Pero que Que fastidio La verdad A ver Electro Es muy rápido Aunque Tampoco Tiene Grandes Cosas Ok Voy a huir No he perdido La captura Simplemente Voy a huir Porque me pegaba A otro rodar Y mataba A Tentacul No necesito Eso No necesito Que un Voltorb Me complique El trabajo Ay Magnamite Pudo haber estado Mejor Un Magneson Ay Coño Bueno No importa O sea Si importa Pero bueno Ya que O sea Me tengo que comer Que me salió Un Voltorb De primer Pokémon De ruta Y no me ha vuelto A salir O sea Ya me salió Un 4 Magnamite Seguidos Spearow Sigo prefiriendo A Voltorb No tengo Pokémon Eléctrico Ok Al 17 Este se ve Más enojado Todavía Pero igualmente No le puedo Pegar Pero tiene Rodar Ok Gracias Gracias Ok Este se va A llamar Lo tengo Este Voltorb Se va A llamar Apardiox 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 Pues ya vimos Lo que Lo que había ahí Ahora Voy a poner De primeras Alonso Por si Toca pelear Contra Andra Justamente Ahí está Andra Pero antes Vamos a pelear Contra esta Campista Sorpresa Sorpresa Ladrón Pa' su casa Clefairy Mister Ninja Bomba ácida Doble bofetón Perfecto Bomba ácida Pa' su casa Ahora Nos vamos a enfrentar A Andra Yo espero Que Andra No tenga Sus Pokémon Arriba Del 28 Le abro Con Mister Ninja Y que Mister Ninja Le plante Púas No sé Si Pero va a tener A Ursa Ring Bueno O a Tediursa Todavía No lo sé Jimmy Tiene para poner Barrera Ah si Por cierto Jimmy Aprendió Aprendió Reflejo Con quien abro Con Alonso Verdad Si Voy a abrir Con Alonso Hey Maloski Aprovechando Tu merecido Tiempo libre Después de un buen Trabajo Al parecer Más al sur De esta ruta Cruzando el túnel Roca Se haya Pueblo Lavanda Conocido por su enorme Cementero Y sus supuestos Espíritus Malignos ¿Será cierta la leyenda? La verdad que Canto Es más interesante De lo que pensaba Sin ir más lejos Mira ese lugar La Central de Energía Muy custodiado Por cierto Se hace llamar La Central de Energía Está repleta De Pokémon eléctricos Yo misma He estado entrenando Un buen rato allí Hasta hace poco Es un lugar Completamente abandonado Con Voltorps Que explotan en tu cara Recipientas de acero Con toda la pinta De ser radioactivos Magnamites Y Magneton Polulando alrededor De ellos Todo indica Que ciertas prácticas Poco éticas Se llevaron a cabo En ese lugar En tiempos pretéritos A saber con qué fin Sea como sea No he podido averiguar más La policía llegó Hace poco Con una orden oficial De protección Guarda y custodia De la central Firmada por el comité De la liga Según ellos Con el fin de proteger Los lugares más Icónicos Y la diversidad De especies De la región Tiene gracia Seguro que después Dejan campar A sus anchas Por el lugar A cualquier crío De 10 años Justamente El caso es que Ese lugar esconde algo He notado una presencia Muy potente En su interior Un ser capaz De generar energía Casi infinita Existiría un Pokémon Eléctrico Esas características Si tan solo hubiera podido Adentrarme un poco más Ok No hay más Podríamos Prometerle a Giovanni Un asalto a las centrales O debido tiempo Claro Primero deberemos De demostrar Demostrarle Lo que valemos Pero un Pokémon Con esa presencia Debe ser muy fuerte Quizás nuestros superiores De canto Sepan algo más Ahora que lo pienso Ya ha pasado bastante tiempo Desde la última vez Que combatimos No hay duda De que has sobrepasado Expectativas Derrotando a Nuestros entonces superiores En el monte Moon También a Bill Y después a un capitán Con experiencia Como el del SSAM Pero ¿Sabes qué? Yo no me quedo atrás Malosky Te dije que sería La recluta más fuerte De toda la organización Y lo mantengo Ya somos reclutas De alto rango La cuestión es ¿Qué recluta de alto rango Es mejor entrenador? Vamos a averiguarlo Vela contra Andra También conocida Como Andrea 4 Pokémon Tentacle es el primero No sé si abrí bien O no Pero vamos a hacer Sorpresa Muy buena sorpresa No sé si seremos Más rápidos 58 47 Se le van en velocidad Si somos más rápidos Si somos más rápidos Va a ser hidropulso Cantado Si pone púas Voy a meter a Tentacle Ok Ácido Bien Perfecto El primero fuera Y ojo Que su Pokémon más débil Está el 24 Ojo Tedi Ursa Tedi Ursa Tedi Ursa Tengo que pensar Con qué Voy a combatir Su Golbat Por qué Porque no voy a poder sacar A Jimmy Contra su Golbat Le hace mordisco Y lo manda A cagar A Jimmy Con Tedi Ursa Puedo sacar A Gabriel No sé si tenga algo agua Porque si tiene algo agua Pues ahí vamos mal ¿Quién saco con Tedi Ursa? Mr. Ninja No Porque Mr. Ninja también es una opción Para enfrentar a su Golbat Voy con Ivalsex A ver Yoto contra Yoto Yoto contra Yoto Primero ladrón Para quitarle cualquier valla O cosa que tenga Perfecto ¿Qué me llevo? El pañuelo seda Muy bien Demolición Coño ¿Por qué no pensé En que tenía demolición? ¿Por qué no pensé En esto? Coño Voy a meter a Gabriel Voy a meter a Gabriel Golpecabeza Ok Eso si no me lo vi venir Absorber Yo creo que un absorber Es más que suficiente O no Puño Fuego Absorber Puño Fuego Oye Ok Estamos sacando ya Los prohibidos De Tedi Ursa Demolición Puño Fuego Golpecabeza Esto Para tenerlo En consideración En el futuro Ok Golbat Va a ser su próximo Pokémon Va a Mirror Match Golbat Contra Golbat 26 y 26 Ladrón Rayo confuso Coño Ay ¿Para qué le hago ladrón? Si de todas maneras Yo tengo restos No me vayas a hacer ladrón Tú Porque me voy a enojar No 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 me hagas ladrón Tú Porque me voy a enojar Colmillo Veneno Tiene su Golbat Y el mío No Pégale Golbat Demuéstrale que tú eres El bueno Bien Crítico Bien Su último Pokémon Es No me rebobo restos Hay que Eso hay que aplaudirlo Electabus Electabus puede tener Puño Trueno Electabus es rápido ¿No? Electabus es rápido Pero Entonces será más rápido Sorpresa Electricidad estática Cagar de aquí Bueno Es que el electabus También puede tener Demolición ¿No? Patada baja O algo así Quiero hacerle un ladrón Para ver Qué es lo que tiene El electabus Pero Es que si cambio Ahorita A cadabra Entra cadabra Y recibe un puño Trueno Del electabus Cadabra Cadabra se va A cagar Necesito saber Qué es lo que tienes Tiene Onda volteo Cadabra se lo tanquea Pero Alonso lo tanqueará ¿Un onda volteo? Entre defensa chica Y especial Es un punto de diferencia Me tengo que arriesgar ¿No? Ok Mete el reflejo Esto va a ser Un problema Bueno Ahorita voy a ver Con qué más Me va a pegar Puño Trueno Ahí está Va a pegar Con puño Trueno A Gabriel lo mata A Terninja lo mata A Colbat lo mata O al Sex lo mata Es que Estoy muy mal parado Con los Pokémon eléctricos Puño Trueno Dime que lo tanqueas Por favor Alonso Dime que lo tanqueas Ya sabía Coño Ya sabía Pero es que Pero es que A Kimi también lo mataba Kimi también lo iba a matar Kimi también lo iba a matar 25 de defensa Dime tú si no lo iba a matar Aquí tengo que Rezar para ser más rápido Va a morir eléctubus Obviamente Pero perdí un muy buen Pokémon Meowt Perdí alonso Puedo haber sido peor Totalmente Estoy Estoy consciente Y estoy de nivel O sea De niveles Iba Iba muy a la par ¿Cuál fue el problema? Es electricidad Estática Si Meowt Seguía siendo más rápido Que eléctubus No hubiera habido Problema alguno ¿Qué pude haber hecho? Ya en retrospectiva Ahora que sé que Que fue lo que pasó Después del primer sorpresa Hacer el cambio A Cadabra Pero claro ¿Cómo voy a saber yo Que lo primero que iba a hacer Ese eléctubus Era poner El La barrera esta El ¿Cómo se llama? Es que el otro es barrera Pero este Sí Ya saben a qué me refiero Lo que debilita Los ataques físicos No me gustaría Tenerte como enemigo Maloski Sigo sin entender Cómo ese misterioso Entrenador Vestido de rojo Pudo derrotarme En el monte Moon Debe de ser un auténtico Super dotado del combate Está como sea No importa Ese tipo no sabe Con quién se mete Ahora que Nos trasladarán A Zulona El centro de operaciones Del team rocket Vamos a hacernos un lugar Entre la élite Del team rocket Ese pobre chico Deseará no haberse metido Con nosotros En el monte Moon Devuelvo al cuartel Maloski La máquina teletransportadora Debe estar casi lista Última tus preparativos Y no tardes Ciudad Azulona Espera Nada Amigos Voy a tener que ver Que meto al equipo Que no Y Ayúdenme ¿Qué hago con lo del Houndur? No puedo seguir con un perrito Al nivel 28 Necesito saber Si lo evoluciono O lo guardo en el PC Arbok Podría meter a Arbok Pero ya tres tipo veneno Creo que son demasiados Pero bueno Amigos Por lo pronto Vamos dejándolo por aquí La segunda baja De Loki Van ocho capítulos Dos bajas Así que por la memoria De Alonso Dejen ese tremendísimo like Comenten Compartan Suscribanse Activen la campanita De las notificaciones Y nos vemos En el siguiente video Que tengan un excelente día Amigos Bye